¡Gracias! 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 sigue volando... ¡Vámanos! ¡DS begunos con Cosa! ...cem ¡No era! ¡Gracias! 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 Y Calabria marca el final de... Lorenzo es el campeón de la liguilla prelibertadores. Con este triunfo en la bombonera frente a Boca Juniors por 1 a 0 con gol de Rossi en el segundo tiempo. Ahora los abrazos de un equipo que con mucho esfuerzo llegó a esta instancia y que con mucho esfuerzo logró este triunfo. San Lorenzo es el segundo equipo argentino que clasifica para la Copa Libertadores de América. El otro, el otro fue Núl Sol Bois. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!